Música Portando el estilo, aquí, allá y en toda Venezuela DJ Jesús Eres tu, luz y presente, mi mente muy llena de amor Eres tu, quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar, de un falso sueño Por encontrar, que aun te quiero Por que me dejaste así, por que me abandonaste así Si sabes que ya no podria vivir sin ti Quiero saber, si por haberme robado una vez te ofendí No soy infiel, pero parece que todo es en cuenta de mi Me contaron con maldad, cuatro fracasos Y sin pensar, todo ha pasado Por que me dejaste así, por que me abandonaste así Si sabes que ya no podria vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver DJ Jesús, la diferencia Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto, de algunos recuerdos He sentado en un suelo, a escucharte hablar Y como me va, te preguntas si he cambiado Mi corazón, si hubieras tu tiempo Ni la distancia no han podido cambiar Mi corazón, que manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Tan solo al escuchar tu voz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Y siento que dentro de ti Y en ti pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Y las cosas que sentí Estando junto a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir DJ Jesús Mi amor pasita a llegar A ti Tan perdido como un bajo fui Y yo Del trabajo a casa esclavo del Reloj Sin apenas tiempo ni para el Amor 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 Un relámpago en la oscuridad Amor La tigrazo de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día Junto a ti Corazón 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 Yo te pido amor Necesito servir En mi cuerpo Corazón Corazón Más que otra vez En tus brazos Me vuelvo a estremecer Hasta hierba la sangre Por mis venas Corazón Corazón Necesito amor Lleva una sesión DJ Jesús La diferencia Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate Que más podría pasar Si él se llegara a entrar Lo va a tener que aceptar Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Quiero ver contigo Amanecer Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Ok público Enciendan los viejeros Y canten este tema Si necesitas verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta Niña Acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma Desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo DJ Jesús La diferencia No me falla Mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si nada Nada sin ti Nada sin ti Lamento saber Lamento saber que se derrumba El sueño de amarnos Para siempre No quiero saber que fue mi culpa Tal vez Tal vez No puedo decir Fue culpa tuya Busco la posibilidad Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor hoy contamina DJ Jesús Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida DJ Jesús Cuando te escriban las páginas de Mi vida Una de ellas llevará Un título especial Donde daré gracias a ti Mujer querida Por tantos años Que me has dado de tu vida En mis momentos de amargura Tú has sido mi pañuelo En mis momentos de tristeza Mi consuelo Y cuando he triunfado Tú has sido mi bandera Porque has estado conmigo De todas maneras Eres tú Nunca me has abandonado Eres tú Conmigo siempre has estado Tú 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 eres mi vida Eres tú Que Dios te bendiga Eres tú Tú me has dado la vida La única tú Tú Solo tú Cuando se escriban las páginas de mi vida Cuando se escriban las páginas de mi vida Yo no comprendo porque ando sin rumbo Por la noche no puedo dormir A veces dice menos tan extraño Es una luz que sale de mí Es verdad que yo me siento real Hace tiempo no me siento así Este día que sentí tus labios Ese día algo creció en mí Ese día algo creció en mí Yo no sé lo que me está pasando Sé que una vez sentí Será que me estoy enamorando Creía que era tarde para mí Es que estoy sintiendo sentimientos nuevos Hace tiempo no me siento así Te quiero llamar por teléfono Y cuando sueño solo pienso en ti Y cuando sueño solo pienso en ti No puedo esperar este momento Para besarte otra vez Para besarte otra vez Me siento como un niño en la escuela Cuando te haré por primera vez Es que no existen sentimientos nuevos Hace tiempo no me siento así Te quiero llamar siempre por teléfono Y cuando sueño solo pienso en ti No puedo esperar este momento Para besarte otra vez Me siento como un niño en la escuela Cuando te haré por primera vez Me estoy enamorando otra vez Me estoy enamorando otra vez DJ Jesús llega más allá de los magnanos Me estoy enamorando otra vez Mi amiga, mi buena amiga Mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo Lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino y tu piel de seda El paisaje de tu pelo Sobre la almohada y tu boca fresca Razón de mi vida y mi ser Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Tu amor y mi vida El hijo de tus entrañas Tendrá tus ojos de primavera Y tu risa de campana Mi amante, niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño Te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño Que tiene celos, mi compañera DJ Jesús, la diferencia Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste Y nuestro mundo quedó triste y así Lo parece artificial, aquí todo es gris Mi ausencia se juntó, mi vida feliz Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó, si ayer caminaba de tu mano Hoy la soledad puedo sentir Porque soledad frío, 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 frío en mí Y nada más, frío y nada más En soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más DJ Jesús, la diferencia Enciendan los yesqueros y canten este tema Tal vez tú mi amor querrías regresar Si supieras cuánto te extraño y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres fuerte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que por poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí, que tú me gustas Todas las mujeres que amé Me regalaron lo mejor de una caricia Ellas hicieron del amor un paraíso para dos En cada noche, en cada amanecer Todas las mujeres que amé Me dieron lo más bello de su vida Sus minutos, sus horas y su día Qué cosas más divinas, qué cosas más divinas Junto a ella descubrí Cómo olvidarla Si todas me dieron un calor inmenso Siempre me abrigaban Si algunas mintieron Siempre me dejaron Algo de sabor, un pedazo de amor Que se quedó en mi cama Cómo olvidarla Si soñaba despierto al sentir sus besos en las madrugadas Las que me olvidaron Vale recordarla Y más que un recuerdo Es un sentimiento que quedó en mi alma Noche a noche Tu cuerpo me seduce Me entrego Tu mirada es el centro De las ganas Y se te Beso a beso Desnudo Tu secreto Descudo La ventana Cerrada Y a la postre Tus ganas Me ahogo entre juegos prohibidos Me bebo tu amigo Me quema tu aliento Y yo a media voz Suspiro Jugando conmigo Conmigo Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Tu cuerpo a mi me seduce Y me entrego Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Tu y yo desnudos descubro Tu secreto Velé Esto es el verdadero monstruo de Oriente DJ Jesús La diferencia Es el verdadero monstruo de tanto usarlo De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quemó en las manos Un buen día Un buen día Se nos convió el amor De tan grandioso Jamás tuvo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas duran todo Jamás duró Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté Me alimenté Me alimenté De ti Por mucho tiempo Nos devoramos fritos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el infierno Pero el infierno llega Aunque no quieras Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Primo y seco Primo y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Hoy quiero cantarle A mi madre Hoy quiero rendirme Como me nade Te tendré presente Siempre madre Yo sin ti no vivo Ni en tu lo sabes Gracias te doy Gracias por tenerme Feliz estoy Hoy Que tengo una madre Pues debe adorarla Y debe entregarle Todo su calor Que la madre Se la pone entero Y lleva la vida Por nuestro dolor Si no la tienes La tiene el divino Pues mira hacia el cielo Y pídele perdón Por las veces Él ya está fallado Vive avergonzado Dale la razón Madre Soñando En dos amores Haciendo mover tu cuerpo Soñando Haciendo mover tu cuerpo Tengo albe en cadena En dos pasiones Tengo al corazón Cautivo En dos misiones Perdido Unido En dos te quiero Sincerdad Saber a cual amor le soy sincero, y viviendo un solo sueño diariamente, en dos partes. En dos amores no hay perdido, perdóname pero no se que hacer, si estoy con ella quiero estar contigo, si estoy contigo ya la quiero ver, vivo atrapado en dos amores, con la inquietud de no saber de quien, queriendo a veces que no me abandone, queriendo a veces a la sos perder, y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú, y vuelvo tú, y vuelvo ella. DJ Jesús, la diferencia. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy feliz, vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, de felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. DJ Jesús. Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir, para siempre y pretendo acabar de una vez esta farsa. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento DJ Jesús llega más allá de lo imaginable Eras para mi lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Por ti yo viví ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón Una ilusión y una razón para vivir Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor desde lejos De pronto me miró y confesó Me dijo Me dijo Te amo Y con un beso me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Ahí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar En lo que no quiero estar Si la gente sabe En lo que no quiero estar En lo que imagina En lo que no quiero estar En cuanto a mi En lo que queremos estar